Buenas, en este vídeo vamos a hacer una introducción al crafteo en el juego de bless online. Conforme avanzamos el personaje en el juego de nivel 1 a nivel 12 probablemente, no recuerdo exactamente el nivel, llega un momento que acabamos en estos personajes, los craft union leaders o personajes que nos permiten elegir entre una profesión de crafteo main y una profesión de crafteo subclase. Podemos elegir entre ellas e incluso ahora que yo soy Armourismith podría cambiarme a cualquiera de ellas y empezaría de cero con ellas, si por cualquier motivo ésta no me convenciera. En este caso yo tengo elegida Armourismith en este personaje. Beneficios de las main craft. Cuando superamos cierto nivel nos dan estos bonos. En el caso de Armourismith conseguimos crear armaduras, crear herramientas para reparar las armaduras. Ante la pregunta de para qué sirven los martillos de reparación cuando tenemos los Black Smith es que los Black Smith te reparan el objeto pero les hace perder durabilidad. Los martillos de herreros de Black Armor Smith no bajan la durabilidad de los objetos, con lo cual sí, conviene usar los martillos. Lo hay de muchas calidades, verde, azul o morado y el mejor de todo sería el morado porque repara la durabilidad perdida. No siempre pero creo que tiene un chance. Y aparte el bono final que viene a ser esto que se ven por aquí, en el caso de las armaduras, sube la defensa física. Cuando nos da estos bonos pues estos dos primero obviamente desde que tenemos la profesión, éste una vez superada la primera quest. En el caso de Handicraft, Handiwork, que hacemos joyería, nos permite craftear joyería, craftear materiales para mejorar la joyería o encantarla y Atap Power, que puede ser Magic Atap Power o Physical Atap Power. El último sería Encantamiento. Nos permite craftear runas de espíritus, craftear scrolls de Tami y superada la quest nos aumentará la cantidad de vida en el personaje. En el caso de la Subcrafting Skill o habilidades de crafteo secundarias, podemos elegir entre Cocina y Alquimia. Cocina nos va a permitir cocinar comidas que nos van a ir dando unos bufos, comida para mascotas y monturas para regenerar su barrita de estamina o de vida y básicamente es todo lo que hace. Alquimia nos permite crear pociones de vida, pociones de energía, bombas y algunos efectos y bufos de party. Explosivos, como lo veis, pociones de vida, pociones para recuperar estamina, explosivos, etcétera, etcétera. Los explosivos normalmente son para combate, P.O.P. y poca cosa más. Ante la pregunta de cuándo podemos elegir estas profesiones, cuando abramos el menú con escape y esto se habilite. Normalmente tendrá aquí un numerito de no tienes level a nivel tal, pues en el momento que se despeja ya podemos iniciar esto. En el momento que abrimos esto, o que podemos abrirlo, ya podéis venir a este personaje y aprenderlas, a este o cualquiera que os permita aprender. Ahora mismo estamos con un personaje de la unión, pero en la de Hiero viene a ser básicamente igual. Tenemos estos personajes fuera de la zona de crafteo, como veis en el mini papas, ahí en el radar. En el caso de especia, se encuentran en este ala. Aquí tenemos enchanter, pociones, handicraft, cocina y aquí no se ve, pero está el herrero. Si fuéramos de la unión, esto sería Hieron. Aquí estaría cocina. Este es el personaje que nos permite elegir skills, alquimia, handiwork, el herrero, y enchanter, con los pergaminos. Aquí estaría el market, para comerciar con otros jugadores y aquí el warehouse. En el caso de la unión, tenemos aquí el market, al lado el warehouse. Mucho más cerquita. Y aquí el personaje que nos permite cambiar skills de crafteo. Vale, digamos como he elegido, en mi caso, por ejemplo, Armorsmith. Tenemos en la entrada del Armorsmith, como veis, está aquí. Workshop Master, Armorsmith. Un personaje fuera, que nos vende materiales que se pueden comprar, como son cacao para cocina, esto para enchanter, este para handicraft, la Sfarity, no recuerdo, pero la uso bastante. En el caso, que tenemos todos los materiales que podemos necesitar para nuestras recetas. Salvo los materiales raw, los materiales que se recolectan. Máscara veis con él y tenéis el menú para recortar. El cuero, no lo busquéis fuera, que se compra aquí. Mucha gente lo busca para las armaduras. ¿Dónde consigo cuero? El cuero y la tienda. Es uno de los materiales raw. Así que, vamos a ver. Digamos que ya hemos aprendido Armorsmith, digamos que lo tenemos a cero y entramos en la zona de los herreros. Aquí tenemos un personaje que cada profesión tiene el suyo en su correspondiente edificio que nos va a enseñar parte de las recetas. Tú no. Le decimos que queremos aprender y en caso le ponemos las que podemos aprender, pues segundo nuestro nivel. Aquí nos van a aparecer una serie de recetas. Algunas se pueden comprar con dinero, otras requieren puntos de Dungeon. Una buena forma de hacer Dungeons es haciendo Dungeons, obviamente. Otra haciendo los Hunting Raid o la Quest de cazar NPCs y completar sus Quest. ¿Cómo se consigue? Le damos a la J. Hunt Quest. Y normalmente saltan Raid para alguna de estas zonas. Digamos que fuera Dusk World, por ejemplo. Pues entonces, como veis, yo las tengo hechas. Pues está una Raid. Entonces, cada vez que completáis el número máximo de estos personajes, por ejemplo, aquí está 53 de 32, cuando lo completáis, os salta un bono de experiencia y os regalan puntos de Dungeon. Como veis, en un Array podéis completar toda la serie entera. Y ese día, pues habéis conseguido un montón de puntos de Dungeons. Aparte, os dan otros regalitos. Por ejemplo, esta no está hecha. ¿Veis? Aquí os darían 127 puntos de Dungeon. 3500 de experiencia. Y de regalo, pues, 5 esquilas de estas. Eso lo multiplicáis por todos los que conseguís hacer durante la Raid. Y conseguís un montón de puntos de Dungeon. Con esos puntos, pues, podéis hacer muchas cosas. Entre ellas, pues, podéis compraros vuestras recetas si os interesa alguna en concreto. Las podéis comprar todas si sois muy coleccionadores. Unos coleccionistas horrorosos. Y veis, estos son los materiales que va pidiendo cada receta de estas. Esto lo he metido nuevo. En el último parche. Antes no pedí esas cosas. Vale. Nos vamos a esto. La mejor forma de mejorar el crafteo es en una party de Guao. Que no tengo ahora mismo ninguna. Pero te da un bono de crafteo rápido. Y la segunda forma es con mascotas de crafteo. Que pueden ser como esta. Velocidad para craftear más rápido. O como esta. Un 10% en este caso. Las hay mejores. Para ganar más experiencia de crafteo. No experiencia de jugador. Y subir la profesión mucho más rápida. Y subir esta barrita. Llega un momento que como yo estáis en 16.500 puntos. Salto un candado. Concretamente a nivel expert crafter. Le damos a la P. Life. Vuestra profesión bloqueada. Lo veis. Este tiene que ser en experto crafteador. El siguiente paso sería Master. Pero no puedo subir experiencia porque está bloqueado. ¿Qué hacemos ahí? Nos venimos a nuestra máquina de craftear. En mi caso es del hornillo este. Le damos a craftear. Y aquí saldrá esto en amarillo. Le daríamos. Y nos saltaría esta quest. En este caso de crafter. A cada uno le salta su quest. Según su profesión. Aquí concretamente nos dice que hablemos con nuestro líder. De gremio. Que en mi caso está aquí al lado. Completo la primera quest. Cogemos la segunda. Estas questes pitan un poco porque las vemos amarillas. Y quienes estamos acostumbrados a ignorar las amarillas. Pues nos damos cuenta que esta sí es importante. De hecho es una de las únicas amarillas que sí son importantes. El siguiente paso es una quest que hay que rellenar con objetos de Dungeon. ¿Cómo se consiguen? Pues ahí lo veis. Concretamente en armaduras te piden Migraturris. Un objeto que es el Flogaflame. Una llama de Flogaflame. Y el Sumerge Ancian Groot de Estrada. Que se encuentra en el Dungeon Patala. Que se encuentra en la Souter Península. Este se encuentra en la Souter Península. Que es esta. A ver, Souter Península. Acercamos el mapa y al este del rano en la ciudad de los Elfos de Agua. Ahí está. Ahí, Patala. Aquí es donde tropean ese objeto. El siguiente objeto que nos pide concretamente para crafteo de armaduras es el Flogaflame. Que dice que se encuentra en Migraturris. Migraturris. Están Cornus Valley. Aquí lo tenemos. Y es a la entrada del Dungeon. Necesamos party para conseguir esos objetos y no siempre los tiene por qué tocar ese objeto a la primera. Porque habrá mucha gente que lo quiera y tendremos que tener un poco de suerte. Vale, dejando aparte estos materiales que ya sacaré el vídeo si consigo completarlos. La pregunta es cómo subirlo. La forma más rápida es crafteando el material más básico que viene a ser conseguir el elemento base y convertirlo a otra cosa superior. En el caso de Armour Smith es conseguir hierro y convertirlo en barras de acero. Una vez tenemos esas barras de acero podemos hacer dos cosas con ellas. No aconsejo convertirlo en steel porque no hay forma de gastarlo de momento. Una forma interesante puede ser convertirlo en herramientas. ¿Veis este azul? Convierte esto más esto en un martillo azul bastante bueno. O podéis usar el estándar que usa un poquito menos. Veis que aquí usa un lingote mientras que se usa 10. Se sale un poquito más rentable y conforme hacéis esto vais subiendo la barrita. Ahora mismo la profesión de armero está bastante interesante porque por ejemplo elegimos los gorritos que son los que menos materiales usan y crafteamos unos objetos azules. Pongo esta porque como ya tengo el cap la crafteo un poco más rápido y crafteamos objetos azules. Uno preguntaría ¿para qué? Al romper este objeto sacamos objetos que necesitamos para encantar armaduras. Voy a terminar de craftear esto y os muestro cómo. Vale. He crafteado unos 16 gorritos de vago creo que recordarás. Ah, de paladín. Vale. Vaya gordo. Me ha salido bueno ese. Bueno. Entonces la utilidad que tienen ahora mismo aparte de vender la de mar que para jugadores nos vamos a la máquina de desmantelar. ¿Lo ves? Desmantelar y desmantelar le damos desmantelar equipo básicamente viene a ser traducido y lo rompemos. Así como suena romperlo. Esto es lo que buscamos. Pieza of skin de Ymir. Vale. Lo vamos rompiendo. Y cuando hemos roto la última vamos a salir para verlo mejor. Hemos conseguido esto que es desechable hay que tirarlo es que no vale ni dinero o sea lo tiráis perfectamente y fuera. Esto es lo más importante porque sirve para encantar el polvito que sirve para craftear y esto que ya habéis visto que hay piezas de armadura que lo requieren para craftear. Estamos en el caso de Armored Smith. ¿Para qué sirve esto? Vamos a ver ya veis que mi equipo es muy malo lo siento pero no venden nada no puedo equiparme así que lo siento. Nos vamos a la máquina de encantar. Le damos a la primera opción metemos el objeto que queremos encantar clic y aparecen varias opciones aquí abajo tenéis que elegir una de ellas la que más os convenga por lo que me han dicho más o menos los primeros niveles del 0 al 9 lo hacen con esto después lo hacen con este o con este no sé exactamente la diferencia seguro que alguien en algún comentario lo pondrá pero el caso que no hacen falta las tres cosas hace falta completar una de ellas en caso de que no queramos fallar el enchan añadimos una grasa de estas lo veis previene que baje el encantamiento del equipo vale o el máximo durabilidad bueno para que no se si falla que no baje el encantamiento creo entender vamos vamos a darle enchan por ejemplo va a gastar esto veis y lo encanta para esto para esto valen estas piezas y salen de ahí de donde hemos visto no me equiparla que luego se me olvida y la dejo sin casco en caso de querer encantar armas no armaduras como veis en vez de querer encantar esto o esto en el caso de arma de dos manos en lugar de esta piel necesitamos esto y esto sale de romper armas es la única forma de conseguirlo o entienda quizás pero vamos de forma natural sería esa y la única forma de conseguir armas en el juego es por drop no se pueden craftear de momento a menos que hayan puesto algo en el parche que yo no me haya enterado vale la segunda opción de crafteo veis enchanter en el caso de la unión la tenemos en este lugar lo veis donde está la gema como una especie de diamante esto es especia si estuviéramos en la unión sería allí y si estamos en el hierón lo tenemos aquí este pasillo en esta zona siempre en el dibujo de gema estas son las mesas de joyería como veis tiene como joyitas y cosas así dibujadas le damos a la F nos sale el menú y tenemos para craftear collares anillos materiales diversos y materiales de transformación entre ellos uno de los más importantes son estos parece una tontería pero con esto se encanta la joyería con esto transformamos las bolitas y los cuernos en los cuernos de humir con esto hacemos las pieles pero esto es común a casi todas las profesiones esto no esto es propio ¿cómo subir handicraft? pues necesitamos materiales de recolección en este caso plata y meteorito que yo no tengo pero el meteorito salía más caro antes no sé si lo han cambiado ves la plata la convertiríamos cada tres en un lingote de plata si tuviéramos meteorito necesitaríamos dos meteoritos una herramienta de la tienda y lo convertiríamos en un lingote de meteorito purificado ¿para qué se usa? por ejemplo para anillos usa plata hay dos tipos de anillos los link y los ring ambos hacen set bueno en este caso no pero en los de nivel más alto necesitas uno de ring y otro de link para que entre los dos completen un set junto con la joyería obviamente lo digo porque no veáis dos anillos en el market link y lo compréis o dos ring porque no hacen set tiene que ser uno de un tipo y otro de otro los meteoritos son para construir los collares para subir handcraft obviamente necesitamos una cantidad inmensa de esto y transformar en lingotes lo más barato como este requiere una herramienta creo que lo más barato sería subir a base de craftear plata lo mismo nos pondremos aquí un número tope como ahora se stackean en 200 pues nos pondríamos ahí toda la noche y subiremos handcraft poco a poco con estos lingotes ¿cómo gastarlo? pues conseguimos lingotes suficientes como para crear joyería mejor la azul que la otra a ver vamos a ver un ejemplo de estos no me valen tiene que ser de estos vale esto necesita 5 y esto 5 puede hacer más de 5 entonces digamos que en lugar de hacer 5 hemos hecho pues un montón ahora nos iríamos a nuestro anillo nos requería lágrimas dimir vale si queremos construir esto y nos pide la lágrima dimir los materiales son este polvito finir ground bound dust que tengo un vídeo por ahí donde se dice donde se consigue en esa serie de boxes que se ven ahí en color amarillo si queréis verlo ahí está el vídeo colgado en youtube material en bruto de plata y material en bruto de meteorito como necesitamos dos le damos a craftear dos no es necesario subir con esto se puede hacer con los juventas de hecho casi siempre se hace con juventas pero voy a hacerlo para que veáis como se hacen entonces daríais al a que queráis hacer no sé este mismo que me parece que no me deja hacerlo porque no me dejaba porque pide supercrash bueno si tuviéramos nivel que es que no lo he llegado a subir mucho con 88 puntos pues le daríamos y lo tendríamos la opción 2 es haciendo estos que son los más fáciles no te pide absolutamente ninguna aquí la aprendiz entonces ahora mismo creo que le da para dos no vamos a ver una plata más de hecho a veces en unos cuantos así vemos lo que sale cuando rompe vale tenemos materiales para completar por lo menos 8 lo ponemos a construir la intención de hacer estos azules es porque a mejor grado tenga de color más posibilidades de que al romperlo nos den el material que buscamos para encantar joyería y ya tenemos la joyería para que sirve lo mismo de siempre o intentas venderlas a jugadores o te la llevas a destruirla para conseguir material para encantar joyería y para eso lo mismo venimos a la máquina de desmantelar y le damos y le damos a romper todos los anillos una vez hemos roto todo echamos un vistazo nos encontramos los polvitos de crafteo y esto es lo que ha salido se han agrupado con las que ya tenía pero esto es lo que ha salido magic stone of soul collecting que para que sirve pues por ejemplo no se si esto me dejará porque ya están a 5 pero llevaríamos digamos que tenemos joyería de nivel 1 damos a la máquina de encantar meteríamos la joyería pues si no salen las 3 opciones gemas emeky energies o power of hermex sería para elegir entre ellas según el nivel de encantamiento de nuestro objeto esto para que no decrezca pero no sé exactamente que tendría que decrecer aquí le daríamos a encantar cogería esto porque no tengo estas 2 y falló pues bueno le vamos a dar otra vez a ver que pasa pues vamos mal porque parece que está requiriendo esto más fijaros el porcentaje de encantamiento es mínimo porque estoy usando demasiado bajo tendría que ir a esta o a esta en el caso en el caso de que tengamos los materiales superiores en vez de señalar este como lo veis que está amarillito señalaríamos el segundo veis pasaría de 37% que es muy bajito debe ser para objetos de 1 a 4 y pico señalaríamos el segundo y un porcentaje aumentaría pero lo daríamos a ver si hay suerte a ver si hay suerte y entra ya ha entrado lo veis si señaláis el tercero si tuviéramos aquí aparecería un porcentaje mucho más alto como se consigue los MX Energy y Power of MX pues volvemos a la mesa de crafteo y tenemos aquí la energía y el poder se construyen con bueno este más avanzado este se construiría con estas gemas que son las que teníamos aquí Magic Stone y las bolitas de crafteo para el azul para el verde necesitaríamos la poción anterior más más bolitas y así conseguimos las pociones tercer método pues bueno según el método el Marketplace y comprársela a otros jugadores vale la última poción Main es Handicraft se encuentra en esta especie de dibujitos de libritos abiertos aquí en Especia y aquí en la ciudad de Hierakon aquí tenemos lo mismo un profesor que nos enseña recetas algunas van a ser de dinero otras van a ser del punto de Dungeon todo es igual que las otras profesiones como veis y la forma de subirlo es básicamente crafteando lo mismo lo más fácil pues viene a ser venir a la F no tengo materiales ahora mismo bueno si tengo aquí una piedrecita sería conseguir al principio es montones y montones de piedra y craftearíamos esto y craftearíamos esto pues sería uno de estos scroll el que más alto nos dejara recordando que aquí nos dice nivel que aquí viene a ser este a nivel 0 con este subiríamos un montón de rápido lo mismo en partir de wow y hacer posible con alguna mascota que nos dé bono cuando hemos superado este nivel lo mejor sería ir aquí al superior también a scroll necesita niveles experto y ya no se craftea con roca sino que necesitamos el polvito este polvito esto y esto este scroll nos permite básicamente domar todos los animales domables del juego ahora mismo incluida la montura esa de la quimera y tal este es el scroll anterior que es 45 con este no podemos domar todos los animales en el caso de que queramos construir espíritus requeriríamos las tabletas estas y un material que se consigue en esta tiendecita de aquí y habría que utilizar a ver esta de aquí no esta no a esto requeriría tres de roca por cada tableta y las más fáciles requieren siete rocas lo mismo vamos subiendo esto se habilitarán las ruras azules y si añadimos a cierto nivel que ahora mismo yo no tengo como veis estoy bajita se le añadimos esto eso hace que haga un crítico y creo que no he probado ninguno pero creo que sale en vez de una piedra verde sale un azul sale un grado por encima creo que es eso pero no lo tengo muy seguro para que sirve para que sirve pues como ya he dicho los scroll para domar mascotas las runas espíritus veis las armaduras azules llevan un sello concretamente este lleva águila esa cron cron veis esos sellos que se meten dentro de la armadura que se mete así tendríamos aquí la runa y la armadura le daríamos espíritu meteríamos aquí la armadura y le daremos add spirit y saldrían los sellos que tenemos en el inventario y si pertenece alguno a esa armadura pues le podríamos dar add spirit y para eso sirve enchanting bueno esta que da es vitalidad creo recordar bueno pasamos a las habilidades de crafteo secundarias estamos en hiero la zona de la olla básicamente la zona de crafteo de los cocineros esta es su tienda lo que más vamos a usar va a ser entrenador la tienda estaba en el callejón aquí aquí lo que más se utiliza suele ser cacao y poca cosa más ya lo veremos a niveles más altos y demás aparte de los materiales que se consiguen de recolección este no es nos enseña las recetas más de lo mismo un montón de puntos de dungeon algunas en concreto nos van a pedir dinero aquí más puntos de dungeon cada comida va dando su bono tengo que pedir a casi todas las que me permite menos las de dungeon que no he hecho muchas raids nos venimos al hornillo como veis una especie de cocina antigua de leña yo la verdad la verdad es que esta la he estado subiendo haciendo comidas como veis de mascota y como no da ningún bono extra simplemente es por utilidad pues básicamente conforme las requiero para mis mascotas por ejemplo las básicas y las hago creo que no sé si hay esto requiere skill tendríamos que hacer básicas hasta conseguir el grado un nivel superior ahí podríamos craftear esta con skillet esta completamente requiere cacao las feeds son para alimentar la energía de la montura las can o latas son para pet lo mismo necesitáis maíz cabaje que es una col creo y pasley que no tengo ni idea de lo que es alguna especie de perejil quizás nada craftearíamos high protein vamos a ver eso es una dry feed canfit tengo mucho de todo tengo organical a ver por el caso que tenéis que tener materiales en el inventario para subir skill tendríamos que sacar una de crafteo puntos de crafteo y entonces cada skill subiría un poquito más con la pet me sale 7 puntos y sin la pet a ver cuántos daría aunque esta pet es chiquitita e inferior pues sigue dando lo mismo que crees que te diga pero vamos si supone que una pet de crafteo da un poco más más la parte de guau para más experiencia todavía y un largo etcétera esto es can es que lo tengo a tope esto que es una can vale el caso que vais completando la veis con maíz tal conseguimos la de la mascota de la montura con esta la de las pets que esa usamos poquito pero a veces si sobre todo para las hunting ray que son muy largas y hay que alimentar a pet que tenemos y estas son las de alto nivel las orgánicas creo que tenía una por aquí si la veis da 1200 a una pet mientras que una a ver otra esta de aquí abajo me parece que era las high protein de había 400 y no más no tengo porque normalmente las destruye más o menos yo la subo con esto cosas interesantes que tenemos pues tenemos los chili que yo no tengo las estas mejores pero bueno ejemplo esta es verde fácil de construir porque tiene weat y chili y da ataque hay otra que no la tengo yo no la tengo porque creo que son de punto de dungeon que es bastante interesante para niveles bajitos ya no digo yo la gente super pro que usa las comidas azules donde está el entrenador a ver si me la enseña por lo menos aunque no la puedo comprar esta es da crítico bastante interesante da 4% pero si le metemos si vamos aquí y tenemos esa receta prendida digamos que esa receta fuera esta y le metemos esto porque a ese nivel ya podemos meterle esa receta como visto requiere más nivel de cocina yo como tengo tengo poquito no puedo crashearla al meterle esto hace que la comida que crecemos que es verde suba un rango a color azul y entonces salen los críticos buenos hay otra que también son tripas y no sé qué que son la usa mucho en pvp porque son comidas combinadas esta la que he visto yo a la gente esta que son super pros de servidor por ejemplo en el nuestro de de hierapos usan mucho esta los enemigos los td y toda esta gente que veis que da una combinación de ability power fighting power varios bonos y este concretamente cuando le meten la monedita de la sala en morado y en morado pega este que usan en las vejez y tal que es con la que nos revienta normalmente pues bueno básicamente cocina ya habéis visto comida para mascotas comida para jugadores uy que es eso vale nos queda cocina verdad vamos a verla vale la última que nos queda es alquimio estamos en la ciudad de hierón aquí bien se encuentra aquí no se ve con la luz pero está aquí si fuéramos de especia o sea de la unión alquimio la tenemos aquí lo veis una especie de cuenco con el mortal alquimio sirve para dos cosas pociones y bombas no tiene término medio esta es nuestra máquina le damos a la F se despliega en nuestro menú estas son como bombas y chismes de ataque para pvp esto buffa miembros de la party casi nadie lo hace yo no lo he visto y si lo he visto a lo mejor ni me da cuenta aquí están las pociones tenemos varios tipos de pociones pociones que solamente recuperan vida por ejemplo esta veis solo recupera vida las hay de mejor de peor calidad según el nivel que tengáis vosotros de skill y las que vayáis aprendiendo lo veis estas solo recuperan vida segundo tipo las que recuperan solo energía energía en la barrita que tenemos cuando nos vamos en montura y que si damos a doble W empezamos a correr y esto es lo que gastamos pues estas pociones regeneran esos puntos se craftean con setas la verdad es que nunca la he hecho no tengo ni idea de donde salen las setas aunque he visto bosques y cosas así que he visto setas la zona nueva tiene muchos arbolitos de setas la de level 50 en lupuscana las pociones de vida se suelen craftear con silver grass más otros materiales claro y el último tipo de poción son las combinadas la usan poco pero yo si las uso para sobre todo para la instancia de los turbantes es una combinada que cura un poquito de vida un poquito de energía tiene el mismo cooldown que las otras se craftean con tomates aquí ya tengo pocas pero las hay de muchos niveles dependiendo del nivel de alchemy y dependiendo de lo que hayamos podido comprar donde está este hombre este es nuestro entrenador le preguntamos no me veis de combate hay muchísimas cosas bombas bombas de humo bufos hay montones de cosas yo no las he usado pero para que les guste estas chumbinas de hacer trampas y bombas y cosas de esas hay para dar galas estas son las de combinadas lo veis combina vida y energía hay de muchos niveles como veis también requiere mucho determinados requerimientos de nivel a ver este requiere mastery esta requieren puntos de dungeon esta por ejemplo 22 oros estas son las que solo recuperan energía y esta es la que solo recuperan vida 6 fuertes moderadas hay azules verdes sale mora si añadimos esa especie de monedita dorada que nos dan al recolectar estas requieren dinero pero también requieren nivel para comprarnos vale digamos que tenemos materiales como craftar la voz igual que las otras materiales en el inventario en este caso yo tengo tomates pues tendría que ir más las pociones de tomate que serían estas tendría que comprar las firetea que se compran en la tienda como veis usa un tomate por cada tres y nos daría pociones como esta no voy a craftear porque ya veis la cantidad que tengo y se usaría con esto y la firetea por si no recordáis se consigue en el mercadillo este que hay aquí afuera de cada zona de crafteo y nos encontraríamos las firetea pues por aquí en alguna parte aquí están ¿lo veis? no tenéis que rebuscar mucho y ya sabéis alquimia es para pociones de vida de estamina la de vida por aquí y la de tomate que es la que uso así en plan cutre que recupera vida y estamina al mismo tiempo muy útil para la del turbante vale el siguiente paso que nos queda es donde conseguir mejor nuestros materiales que mucha gente también lo pregunta los tomates y tal pues hay dos formas en el campo recolectando los materiales que hay de esa zona donde hay más de un tipo que de otro o encontrando los turbantes a ver si encuentra algún turbante por ahí vale para los materiales pase número uno antes de ir equiparnos ¿cómo se equipa uno? comprando de esto esto para todos los metales esto para todo tipo de hierbas hierbas, frutas etcétera etcétera ¿dónde se consiga? en los Berchan son NPCs con una bolsita en el radar ¿veis? tiene y compramos no voy a comprar porque tengo segundo paso vaciar inventario porque lo vamos a llenar a reventar soltamos toda la porquería que tengamos da igual que se quede ahí hecho un guiñapo ya la recolectaremos más adelante tercer paso tenemos que ir a cualquier zona del mapa que nos guste y nos sintamos cómodos a ser posible que conozcamos y que sea una zona de conflicto abrimos mapa ¿cuál es una zona de conflicto? alejamos mapa vemos zonas que están normales y otras que tienen unas espaditas cruzadas estos son zonas de conflicto ahí salen los turbantes ¿lo veis? toda la zona de Cornus esta zona no la conozco pero vamos si tiene espaditas no sirve ya elegís una que os guste que os venga bien por el motivo que sea ¿lo veis? todo Souter esto si pudiéramos llegar que creo que no se puede Curiar la zona esta de Norte de Saltus la nueva zona que ha habilitado para los niveles 50 de Lupuscana y parte de Mascu pues tenemos que elegir la que más nos guste con la que estemos más cómodos y que mejor conozcamos a ser posible para manejarnos bien en la zona yo voy a elegir una en la que me estoy más cómoda que me acostumbré y vamos a ver allí vale nos vamos dando un paseo en el Milly Rapp a ver aquí lo veis unas espaditas zona de disputa todo este territorio pueden salir turbantes en toda esta zona pueden salir turbantes veis estos materiales se pueden recolectar y forzamos la salida del turbante porque comparten el span o sea en este mismo sitio puede salir un turbante pero como está la planta no ha salido así que lo que hacemos es retirarla encontramos otra planta la retiramos si tenemos suerte a la siguiente vuelta saldrá un turbante así que lo que vamos es despejando la zona para forzar el span aquí tenemos la planta la retiramos aunque no sea de lo nuestro da igual a retirarla a lo mejor a la siguiente vuelta ha salido un turbante esa es la forma de hacer que fuerce el span de turbantes voy a seguir haciéndolo hasta que encuentro un turbante en el suelo vale aquí hemos encontrado un turbante se ve muy bien pero está ahí ves que abajo a la derecha pone Ruru Brother Turban lo cogemos con la F y entramos a la instancia esta es la instancia of resources o instancia de recursos vale formas de mejorar de colectar esta instancia de la forma más rápida posible en una party de wow o sea cinco personajes cuatro de ellos cada uno de una raza se activa un buffo manualmente y toda la party tiene buffo para recolectar más rápido y ganar más experiencia más rápido segunda forma que además se añade a esa es con una mascota en este caso la que más nos conviene es la de gathering speed la mía es inferior pues si fuera superior sería wow pero no no tengo mascotas pro vale abrimos mapa esta es la instancia la zona central donde está el teleport y el que activa el temporizador luego tenemos tres cámaras esta de la derecha es de metales y rocas meteorito hierro todas esas cositas esta de aquí tiene col tomate algodón y pasley y esta del sur tiene todos los demás materiales o sea silvergrass barley weat o sea todo ese montón de chili y todo ese montón de porquerías que hay del inventario el truco de esta instancia es que aparte sale aleatoriamente en cualquiera de las tres cámaras una especie de piña de una zona piña es una piedra que me llamo yo piña que es de oro puede salir material o puede salir un lingote de oro de un oro cuando la tiramos a un merchant o sea que es el único regalito que tiene esta instancia como organizarse aquí pues básicamente ya hemos dicho la P la parte si tenemos suerte y conseguir una parte de wow y saber que queremos buscar por ejemplo esta mujer es enchanter y tiene cocina pero para sacar pasta lo que más se vende son más no sé depende de lo que sea ahora mismo se vende muchísimo hierro el caso que tenemos que elegir a ser posible dos materiales que sean escasos y que nos interese por algún motivo en el momento que yo hablé con este hombre que pone time manager no habléis con este porque os saca y perdéis el turbante se va a activar con este hombre un temporizador de tres minutos exactos por eso para mi teoría el personaje que mejor vale para esta instancia es el mago por los tres teleport frontales que tiene que lo hacen muy rápido entonces tenemos que recoger en ese tiempo el máximo cantidad de materiales posibles y hacer posible nuestra prioridad es la piña de oro mira y tarda un poquito en cargarse los materiales echame un vistazo cada vez tarda más esto cargar no me cargas no veo pues no sé si está la piña aquí hay algo por dios nada menta como veis los materiales huea ahí está el goto esas cosas no hemos encontrado la piña yo voy a pasar al siguiente lugar si tenemos los teleport genial ahí está la piña no la veis la agarramos a ver si se te sale el lingote lingote a la sacada pues ahora empezamos a coger lo que nos interese de la sala si no pasamos al siguiente por ejemplo el tomate para alquimia nos viene muy bien y hay poquitos contra más rápido lo hagamos mejor aquí cada uno coge el material que le interesa obviamente yo voy a buscar pues lo que me hace falta el tomate hay quien usa silver glass que hace pociones de vida por general voy a pasar este material para ver la siguiente cámara que nos dé tiempo y vamos a entrar a la cámara de metales metales rocas meteoritos lo veis y aquí pues más de lo mismo coger material que os interese como esta mujer enchante voy a coger piedra si quisiéramos armor smith aquí tenemos el iron o el hierro si fuéramos handicraft aquí tendríamos la plata vale y ahora os hacéis enfoque en el material que más buscáis yo en este caso voy a coger la piedra si me sobra tiempo coger el hierro porque la piedra me sirve para subir handicraft esperate enchanting que digo me equivoco yo sola ya pues tres de los minutos el hierro no sirve para subir armor smith la plata no sirve para subir handiwork y el meteorito si queréis construir no encuentro aquí el meteorito si queréis construir collares pero vamos para subir rápido es mejor la plata a menos que queráis hacer un set más cositas cuando llegamos al cap de las tres profesiones ya habéis visto el cap de armor smith pues enchanting tiene su cap al mismo nivel y handicraft tiene lo mismo ambos hay que coger la quest en la zona de las skills en el mismo aparato y os van a dar quest diferentes que van a ser materiales diferentes de los distintos dungeons que tenemos disponibles es lo mismo recolectáis los materiales de los dungeons compartís en esos sitios cuando completáis habláis con él y ya tenéis liberado el candado para seguir subiendo hasta el máximo de skill que tenemos os habilita la compra donde está la salida ahí la compra de nuevas recetas de más nivel etcétera en el caso de los handicraft os permitirá construir los daidran y montones de recetas más las daidran se consiguen de drops el daidran se de joyería se consigue de drop del mamut que está en South Norte exaltus pero los tarasus creo recordar que se compran o me han dicho que se compra no tengo nivel para mostrarlo así que simplemente lo digo y os quedáis con ello y bueno ya habéis visto cómo se cogen los turbantes cómo forzar el spam de los turbantes y nada vais completando vuestras que subís de nivel y si tenéis dudas pues a los comentarios suerte